Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de este tic tac historias de terror y vamos con el vídeo Este tapadura de Editorial Esfera de los Libros tiene 263 páginas y bueno son de estos que tienen un canal en youtube llamado Tic Tac Draw y nos cuentan la historia de varios personajes de la historia del terror Nos lo viene puesto así, a ver que os enseño un ejemplo Viene lo primero una hoja con el dibujo y la presentación Luego nos viene una ficha con todos los datos y luego pues pequeñas descripciones, historias y de dónde viene Tiene un total de... creo que son como unos 20 o 30 personajes que ellos ya han publicado en su canal de youtube Y si os encantan las historias de terror, las películas de terror y todo lo relacionado Yo es un libro que os recomendaría ya que viene bastante completo con un montón de ilustraciones Y además vais a conocer a personajes nuevos del terror y como os viene con historias es ideal para luego contarlas Libro totalmente recomendable y espero que os guste Y bueno hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribíos a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí Gracias por ver el vídeo